Aplausos Aplausos y Auxiliar Judiciales ¿Tú тай-S das routine? Buenos días, estoy ahi en esta jurisdicación Yo les decía a los jóvenes que vinieron hace dos días que yo pienso que ustedes son el futuro de este municipio y yo creo que ustedes van a seguir la carrera de Derecho y que implica que en los cuantos años pues una tal vez ustedes ocupe de este puesto y eso me alegría bastante porque ustedes, repito, son el futuro no solamente de los temales sino que ya, para verdad ahora, la pregunta es bueno y por qué tanto, digamos, que el organismo judicial se tome digamos, una molestia en esa actividad bueno, recordemos que el organismo judicial constituye uno de los tres poderes del Estado me imagino que ustedes ya tendrán una breve reseña de cuáles son las funciones de los tres poderes del Estado brevemente, digamos, el Ejecutivo ustedes saben de que es el encargado, digamos de aplicar las leyes en cuanto a que, digamos, viene un ladrón y lo sorprenden pues robando, si está cerca la policía, pero lo capturan y lo llevan aquí en cuanto al organismo legislativo pues ustedes su función principal es crear leyes en Guatemala dentro de las tantas funciones y el organismo judicial que es donde estamos promoviendo este tipo de actividades la función principal es aplicar la ley a casos concretos la ley a casos concretos Amén. 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 Amén.